Araceli ya se paró, ya se paró, ya no se avienten. Aquí estamos bien, ahora. Ahora, hermana. Dios, Rubén. No, mi Chanti preciosa. Ay, pues, ay, Gabo. Ay, Gabo. Oye, me dio mucho gusto. Sí, sí, aquí me paro, pero no me empujan a mi Rubén. Tranquilo, vamos. Ni a mi Bonnie. Ni a mi Bonnie. Araceli, ¿qué te pareció la obra? Pues me fascinó, me encantó. La verdad, gozamos mucho, ¿verdad, Rubén? Nos reímos. Estoy muy feliz. De volver al teatro después de tanto tiempo, volver como público, ya que reactivamos... Nos van a avintar. Nos van a avintar. Oigan, ya que nosotros... Oye, mi amor, espérame, que nosotros reactivamos el teatro en septiembre con mi productor Rubén y nos fuimos de gira. Me dio mucho, mucho gusto y ahora me da mucho gusto volver aquí a estar de público. Gozé la obra, la disfruté. Los cuatro están espectaculares, ¿verdad? Espectaculares. Muy bien. No, no. Y la verdad es que pues todo muy bien, muy contenta. ¿Quieres regresar a los musicales? Porque hiciste cabaret en algún momento con Omar Suárez, con perfume de gardenia. Ah, yo decía la obra de cabaret, ¿no? Sí, perfume de gardenia. Hicimos perfume de gardenia y a mí me encantan los musicales, pero vamos a hacer unas fechas aquí en México, ¿verdad, Rubén? Vamos, Puebla, Pachuca y Tlaxcala. Tlaxcala, ya nos vamos a invitar. Yo siempre tengo muy buena relación con todos. Les agradezco a ustedes, de verdad. Cuando la gente está atenta y amable, siempre va a haber todo mi cariño y mi respeto. Claro. Y siempre somos un equipo para comunicar y para agradecer a todo el público su cariño y todas las muestras de amor. Gracias por las redes. Oigan, y una cosa muy importante. Estoy muy comprometida ahorita con los animalitos en ser su voz y quiero que me apoyen también con eso, ¿verdad? Que invitemos a toda la gente a esterilizar, a cuidar, a adoptar y que no, uy, no se vaya a caer. Y bueno, estoy con esa campaña, así que estoy prestando muy feliz, muy feliz prestando mi voz para todos mis animalitos hermosos, para todos los perritos. Ay, mi corazón, eso vayan a felicitar. Oye, ahora, ¿ya tienes novio todavía? Ay, mi corazón, esas cosas son chicas. Adiós.